Amigos del Facebook, estamos Pepe Ríos y Alejandro Tapia Saludándolos, platicándolos de lo más importante La información deportiva La selección mexicana de fútbol con problemas Y con mucho sufrimiento Avanzó a las semifinales Ahora enfrentará a la selección de Haití Pero contra Costa Rica Hubo un partido Bastante complicado Un partido bueno, se desarrolló buen fútbol En esa serie entre mexicanos y ticos En Texas Partido interesante Se le puso sabor a la Copa Oro Se esperaba este enfrentamiento Pero en semifinales se adelantaron las cosas A Costa Rica no le salieron bien las cuentas En fase de grupos, terminó segundo Y chocaron en la siguiente parada Pero eso ya lo sabemos Buen partido La selección mexicana tuvo oportunidades Como también las tuvo Costa Rica Malo porque no hay bar Pero más el equipo mexicano Porque Costa Rica sí Se guardó un poco Esperando que México atacara Y propusiera Para que ellos de alguna manera Poder salir Y tuvieron la pelota para el Gane Que tapó bien Guillermo Ochoa En el segundo tiempo extra México se puso al frente Con gol de Raúl Jiménez Pero después vino A jugada polémica La jugada del penal Que si hubiera existido falta Hubiera sido afuera Pero también viene Esa jugada De un descontrol De los laterales Del equipo mexicano O sea Es una cadena de errores Que termina marcando el penal El árbitro del partido Es normal que haya errores En un partido de fútbol Pero los del sábado Fueron horribles Sí, claro Los 90 minutos de un partido Es muy poco probable Que te vayas Salvo de cualquier tipo De eventualidad Errónea De algún defensa De algún mediocampista Del mismo portero Ahora Creo que La selección de Costa Rica Con Gustavo Matosa Se equivoca En sacar A Brian Ruiz Y a Joe Campbell Los mejores delanteros Incluso de los últimos 20 años Para Costa Rica Lo saca Y eso a la hora De la tanda de penales Creo que sí Le cuesta un poco La factura ¿No? El sexto penal Que fue El error Para Costa Rica El acierto Para Guillermo Ochoa Que desde mi punto de vista Sí hay una cosa de épocas Pero para mí Es el mejor portero En la historia Del fútbol mexicano O sea Es el mejor portero En la historia Para mí sí Para mí sí lo es ¿Qué ha conseguido con México? Desgraciadamente nada Ah, entonces En lo particular Fíjate En lo particular Pero si hablamos Ya te contestaste solo No, pero Pero si hablamos De los dos títulos Más importantes En la historia Del fútbol mexicano Solo Con mayoría Es la Copa Confederaciones Que se hizo en México Donde Jorge Campos Era portero Y los Juegos Olímpicos De Londres Sin embargo A JJ Corona No lo pones Dentro de los mejores porteros De la historia de México Bueno, entonces Tal vez ahí Los galardones Individuales O colectivos Pero que forman parte De una generación Como Jorge Campos Y Jota Corona No pones al portero Hoy de la máquina Te recuerdo Te recuerdo Que Jorge Campos Fue catalogado En su época Como uno de los Tres mejores arqueros Del mundo Sí Pero Te lo recuerdo Sí, claro O sea, del mundo Pero Independientemente De marcar O no En esta situación En su palmarés Con la Copa Confederaciones Independientemente de eso Jorge Campos Marcó época Jorge Campos Fue un ídolo Jorge Campos Es una leyenda Jorge Campos Es alguien Que hizo más Vistoso el fútbol Guillermo Ochoa Desafortunadamente No ha logrado eso Ah, no ha logrado Hacer vistoso el fútbol No ha marcado una época Ha sido una ciencia Claro que sí No, no ha marcado una época O sea Hablar de Guillermo Ochoa Comparándolo con Jorge Campos Me parece Es una falta de respeto No, no, para nada José Luis Para nada Para el mejor arquero Que ha tenido El fútbol nacional La Tota Carvajal Logró cinco copas Del mundo Y Guillermo Ochoa Tampoco Está en camino De lograrlo Y a lo mejor Llega a Qatar A lo mejor no Por la edad No lo sabemos Pero Tampoco ha jugado En todas Pero el fútbol En la época De la Tota Carvajal Era en cámara lenta Por eso Ahora Guillermo Ochoa Es un atleta De alto rendimiento Es que tú estás Degradando Cada una de las épocas No, no lo degrado Claro Estás degradando Cada una de las épocas De los arqueos Del fútbol mexicano Para poner a tu memito Ochoa Como el mejor arqueo De todos los tiempos Y eso no puede ser Con la selección mexicana Eso no puede ser Con el América Con el Ayaxio No puede ser Con el Granada Con el Málaga Con el Sándar Lieja No puede ser Pepe Con el Málaga Ni jugó Por eso Bueno Pero son las Son las camisitas Que ha vestido En el En el Ayaxio En el Granada Y en el Pepe En el Sándar Lieja Es un icono mundial Del deporte Llamado fútbol Guillermo Ochoa No lo es Fue parte fundamental De su revolución Debes aceptar Que no lo es Si es una cuestión De gustos Bueno, te lo valgo Pero si es una cuestión De momentos De jerarquías De situaciones importantes De logros Incluso Guillermo Ochoa No es el mejor arqueo De México Algo que fue parteaguas Y que fue Un Un Una parte fundamental Para que Jorge Campos Fuera un tema relevante Y todo Para que sus portadas Para que su imagen Llegara a Europa Que en aquellos años Era muy Poco probable O era difícil Amanecer como Parte de la portada De marca O de ASO Del esporte Lo que quieras Fue porque Fue una revolución En la vestimenta Y Pero Eso se sumó A sus grandes actuaciones Ah claro Pepe Y entonces ¿De qué me estás hablando? No estoy diciendo Que Jorge Campos Haya sido un Mequetrefe En la historia Del fútbol mexicano Un grandísimo portero Con Cruz Azul Fue campeón Fue campeón Con el equipo De Pumas Ya basta De los arqueos Del fútbol mexicano Ya basta Bueno la selección Mexicana Se topa contra Haití Contra Haití Alisson Tu portero Del Cruz Azul Para Pepe Alisson Es el mejor arquero En la historia Del fútbol mexicano Para Pepe El arquero Del Cruz Azul No veo por qué El banca esa No veo por qué Sale esa colación Porque Porque es de gustos O sea Pepe La cuestión La cuestión tuya De elegir El mejor portero En la historia Del fútbol mexicano Es de gustos Y si a ti te gusta Guillermo Ochoa Está bien Adelante Estás en todo tu derecho Ve, ves a los posters Que tienes en tu casa Y en tu baño Es el mártir De los porteros Del fútbol mexicano Es Guillermo Ochoa El mártir De los porteros Del fútbol mexicano Nadie ha jugado Como él En Europa En la historia Se fue A un equipo Donde descendió En Francia Descendió En España Y ahora Fue ya campeón De copa En Bélgica Con el estándar Hoy está libre Esperemos que lo fiche En alguien importante El Madrid Lo va a fichar El Madrid Adelante con el siguiente tema México entonces Jugará contra Haití La semifinal De la Copa Oro Y Estados Unidos Contra Jamaica Ya Se repite la final Pepe, cada vez Que venimos aquí Siempre sacas Alguna de esas cosas Ocurrencias tuyas O sea No te vengo a hacer Comparas Alejandro Vengo a dar Mi punto de vista Sobre un antecedente Pero hay que dar Puntos de vista Sensatos Con el América Hasta la productora Se está riendo de ti Se está riendo de tus payasados Porque ya dejaste Aquí el micrófono Está renunciando Tu palabra No puedo oírme Porque si no Ahí se ve otro problema Pero en fin A ver que otra cosa tenemos Bueno Se repite la final De la Copa Oro Pasada 2007 Pero ahora En semifinales Jamaica Ante Estados Unidos Boy clásico del norte Entonces no se repite Pero en semifinales Entonces no se repite Pepe El enfrentamiento se repite En semifinales Si fuera repetición Sería en la misma Situación y circunstancia Miriam Por favor Haz algo Por favor Líbranos de este mal Voy por clásico De Norteamérica O clásico Con CACAF México Ante Estados Unidos Bueno De acuerdo No estamos de acuerdo Carpetazo A la Copa de Oro En la Copa América Habrá semifinales También ya definidas Argentina Contra el equipo de Brasil Y Chile Ante el equipo de Perú ¿Te gusta ese juego? Me gustan Las llaves Semifinales Voy Una final Brasil Ante Chile Correcto Voy con Argentina Contra Chile De nueva cuenta Para que por tercera ocasión De manera consecutiva Sea la final de una Copa América Aunque para Conmebol La final del centenario Digamos que no cuenta Porque no está Inscrito ahí en el trofeo El escudo Como campeón del equipo chileno Si lo cuenta en el anterior Por supuesto La que fue en su propia Copa América Pero sería la tercera ocasión De manera consecutiva Que se enfrentaran Ahora Ya sin San Paolo Y con esta parte De Lionel Escalón Y demás Y con Lionel Messi Y también Renunciando El celeste Y todo eso Pues fue cuando renunció ¿Verdad? Sí Es correcto Fue cuando También perdieron Contra el equipo chileno Bueno Hablemos del tema Favorito de Pepe Y no es el Cruz Azul Sino el tiburón Ochoa No De Ochoa Exactamente Ahora Ochoa es el nuevo ídolo De José Luis Ríos Sí es un ídolo Para mí Sin duda alguna Es un ídolo Vamos con los tiburones Ya Ya Punto final Punto final Con Paco Memo y Chava Vamos con los tiburones Que estuvieron por una semana En el Estado de México En Toluca En Federación Mexicana de Fútbol Ahí haciendo su pretemporada De altura Por el tema De las diferencias Entre Veracruz Y Toluca Dos partidos de preparación Ante el Zacatepec Perdieron 3 por 1 Ante Los potros de la UAM Perdieron 4 goles a 1 No hombre Son 2 derrotas Son 7 goles en contra 2 a favor Oye ¿Por qué no han ganado Desde el torneo pasado? Desde agosto No ganan Fíjate Falta poco para el año Para el año calendario Para el año calendario Sí claro Ya jugaron sus refuerzos En caso de ¿Tras leches les gusta? De Linton Jiménez Yo traigo una Ah Me voy Ah bueno O sea Tú sí puedes decir No me voy De largo O sea no puede ser O sea ¿Estás de acuerdo? Este No puedes Alejandro por favor Ya jugaron los refuerzos Jugó Linton Jiménez Jugó Leonardo López Jugó Ángel Reina Pero Veracruz Con malos resultados En partidos De preparación Se habla del pájaro Benítez Se habla de Rubén Bota Al final Todo está en especulación Como en algún momento Lo estuvo Linton Jiménez Ofrece una disculpa A la gente O sea Ofrece una disculpa O sea tú sí puedes hacer Albures con la selección chilena Yo no te estoy albureando Ay no Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo traigo una O sea yo no puedo traer Una media De estas Yo no voy a decir marcas ¿Una media qué? Una de las que se usa Para preparar Una es media crema Y la otra es leche normal O sea Ni siquiera eso sabes Yo no voy a decir marcas No puede ser Ni me voy a meter en detalles No puede ser Te estás desviando ya del tema Tú si tú Tú seas un albur Yo no puedo ser uno Nada más me regresé Porque Viri dijo que me regresaba Ya colmina No puedo hablar Sabrosa Ahí está lo que pasa Con Veracruz Son rumores Lo de Rubén Bota Son rumores Lo del pájaro Benítez ¿O qué nos puedes decir Del pájaro Benítez? Mira solamente Porque va para la gente Nada más En serio No me hablan O sea tú eres como Luis Miguel Te debes a la gente Efectivamente Lo de Edgar Benítez Está todavía En la cuestión De la negociación Con el salario Y con las situaciones ¿Qué pasa con Peñalba? Que tiene todavía El paraguayo Peñalba todavía Lo están estudiando Por el tema De la rodilla Y la operación que tienen Todavía tienen Bastante tiempo Para poder contratarlos O negociarlos Si lo desean Recordemos que el mercado Se cierra Para jugadores nacionales El 17 de julio Y para los jugadores Que vienen del extranjero Todavía habrá Al menos tres semanas Tres semanas más Es correcto El detalle de Veracruz Es que mientras Continúe más el tiempo Transcurriendo Son menos las probabilidades De que los elementos Que vengan Puedan estar listos Para cumplir Con el calendario Ahora Si llegan elementos Por ejemplo Como el pájaro Benítez Podrían ponerse a tono Un poco más rápido Que vienen De una seguidía de juegos Y que vienen Y que vienen con actividad En el caso de Peñalba Si es que se da o no Le costaría un poco Más trabajo Recordemos por La lesión En la operación La inactividad Y todo lo demás Que ha desarrollado En los últimos Edder Benítez Viene a jugar Con el Con el Libertad de Paraguay Con el Libertad de Paraguay Entonces Todavía no se concreta Todavía está en negociaciones Nosotros lo hemos Advertido Desde hace dos semanas Pero aquí las cosas Se pueden ir O se pueden caer En cualquier momento Pero ahí estaremos Informando al respecto De la situación Veracruz pierde A Ronaldo Prieto Que se lo llevan Al Tampico Madero Después de que sirvió Con Veracruz Para sumar minutos de menor Lo desechan Ya no sumaba Esa es la realidad Lo desechan Y no le dan Una seguidilla Y no le dan Una Un seguimiento Al futbolista Que salió de tu cantera O sea Ronaldo Prieto Sumó minutos de menor Ayudó a Veracruz Con ese sentido Y ahora con el pretexto De que va a foguearse Un equipo como el Tampico Madero Que descendió Y pagó Para permanecer En el ascenso Lo mandan para allá Mismo caso Que el Puma Chávez Cuando lo mandaron A Ciudad Juárez ¿Te acuerdas? Sí, claro También en el ascenso de MX Pero ahora Acá lo de Ronaldo Como ya no sirves Para minutos de menor Entonces lo desechamos Y a ver a quién más traemos Ojalá le salga bien A Veracruz Esta cuestión Y también Echon García Que aunque no pertenecía A Veracruz Y pasó por Veracruz Llega al Tampico Madero Un gol solamente En Copa MX Para Ronaldo de Jesús Prieto Lo hizo en octavos de final Sirvió para lo que Lo que hizo y listo Los minutos de menor Punto Sí, correcto Bueno, lástima por el jugador Creo que tiene buenas cualidades Es zurdo Y es difícil encontrar Elementos con esa Predilección de la pierna Pero bueno Decisión de la directiva Pero no es predilección de pierna Es de nacimiento Pepe O sea, tú no puedes decidir Ser zurdo Predilección con su pierna natural De nacimiento Como quieras decir Es zurdo ¿Quieres agregar otro Otro brevalio cultural Dímelo tú Lingüístico A la emisión de hoy Dímelo tú Tú iniciaste Hoy sí fue Tú iniciaste Hoy sí fue bastante Tú iniciaste Bastante buena O sea, lo tuyo lo ignoras Lo tuyo lo ignoras ¿Qué dirá la productora? ¿Yo al burlí de la productora ¿Verdad que no? El señor Porque no te entiendo Porque yo no hice show Que tengan bonito tarde Noche, madrugada En donde nos quiera ver El señor El señor está al burlí Recuerda que es XEUDeportes.mx Twitter, Facebook En Instagram También nos encuentran Como XEUDeportes Brosa Grasa, bolero ¡Grasa, bolero!